Ya desde el año 2011, desde el mes de mayo, el gobierno regional asumió las funciones de formalización y titulación de precios rurales y se vienen tomando acciones con la finalidad de erradicar la informalidad de la tenencia de las tierras en la región Cajamarca. ¿Tienen programado hacer una entrega de un bloque de títulos en la provincia de Celendín? Tenemos ya varias programaciones, hasta este año 2012 queremos cerrar con entregas de títulos que en el marco de la transferencia de funciones por parte de COFOPRI ya esta dirección de titulación de tierras ha asumido. Estamos programando para el 30 de noviembre la entrega de títulos de propiedad en el distrito de Celendín. Esperamos que salga una entrega masiva, que los beneficiarios de los títulos, los cuales ya los padrones están publicando, próximamente acudan a recoger sus títulos de propiedad y a la vez también anunciar que se vienen más entregas masivas de títulos de propiedad en el distrito de San Miguel, en Jaén y Hualgayoc. ¿En Celendín cuántos títulos se va a entregar? Cerca de 200 títulos de propiedad de varios sectores de Celendín. En Hualgayoc tenemos cerca de 500 títulos de propiedad y en San Miguel igual número. Hasta fines de este año nosotros esperamos entregar cerca de 3.000 títulos de propiedad. Para el próximo año tenemos una proyección de 2.500 títulos de propiedad dispersos en todos los distritos de la región Cajamarca. ¿Esta programación de seguir titulando los prohibidos rurales es un trabajo que continúa y tiene que ser más agresivo? El objetivo del gobierno regional a través de la Dirección Regional de Agricultura y la Dirección de Titulación de Tierras tienen por objeto beneficiar a través de la formalización a todos los poseedores de zonas rurales y estamos intensificando los trabajos para el próximo año, estamos identificando nuevas zonas de formalización, nuevas unidades territoriales. Dejar en claro que se ha conversado con funcionarios del gobierno regional a fin de que la titulación sea una puerta para otros beneficios. No solamente el agricultor va a ser beneficiario del título de propiedad, sino que la titulación, el título de propiedad te va a abrir las puertas como beneficios de electrificación, beneficios de riego, beneficios de desagüe. Definitivamente para acceder a un proyecto de inversión lo que se requiere es el saneamiento del predio. Entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo. Es bueno tal vez mencionar ahora el saneamiento físico legal que se viene haciendo de los centros educativos. Justamente hay un proyecto de la Unión Europea que busca implementar los centros educativos grado inicial. La Dirección de Titulación de Tierras a nivel regional viene haciendo este saneamiento a través de un acuerdo con la Dirección Regional de Educación. Y eso es lo que se espera, seguir beneficiando tanto a la zona rural de la región Cajamarca como a las entidades que finalmente requieran este tipo de servicio.